Cientos de indígenas marcharon el martes en Brasilia para protestar contra la propuesta que podría poner en riesgo la demarcación de cientos de tierras ancestrales. El miércoles, el Supremo Tribunal Federal retoma el llamado Juicio del Siglo para los indígenas. Por un lado, el agronegocio afirma que solo reconoce como territorios indígenas aquellos ocupados por ellos cuando se promulgó la Constitución en 1988. Mientras los indígenas consideran que la Carta Magna reconoce sus derechos sin prever ningún marco temporal. El marco temporal afecta mucho a nuestras tierras, tanto demarcadas como no demarcadas. Puede afectar aún más. Según la ONG e Instituto Socioambiental, casi un tercio de las más de 700 reservas indígenas ya delimitadas en Brasil, podrían verse afectadas, la mayoría en la Amazonía. La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, y otros miembros del gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva acompañaron la marcha. Lula prometió proteger a los habitantes originarios de Brasil. Ese equilibrio climático que todo el mundo discute, que todo el mundo defiende, pero no entienden que para proteger este clima depende de proteger nuestros derechos, depende de proteger nuestra forma de vida. Especialistas consideran las reservas indígenas como escudos frente a la deforestación, elemento clave en la lucha contra el calentamiento global. Pero aún así, su protección legal no las deja inmunes a amenazas.